Dentro de la saga jurásica, una de las criaturas más grandes que hemos podido encontrar no se lleva precisamente en tierra, sino en el agua. Y como pudimos ver allá por el estreno de Jurassic World en 2015, el Mosasaurus, sin duda alguna, es uno de los animales más gigantescos e increíbles del nuevo parque jurásico de Jurassic World. Pero en cierta manera, la representación de este espécimen, comparado eso sí con la realidad, dista mucho de ser fiel a su homónimo. Por lo que en este vídeo descubriremos las principales diferencias entre el Mosasaurus de la saga jurásica de Jurassic Park y Jurassic World como el Mosasaurus, según los científicos, creen que pudo haber llegado a ser según sus restos hallados. En definitiva, según la realidad. Repasamos sus curiosidades, tamaño, historia y todo lo que lo rodea. Así que sin más que decir, yo soy José Lo, esto es Josélex98. Ponte bien cómodo y activa la campanita para estar tanto picada a la novedad de este mismo canal que sin más que decir, arrancamos con el vídeo. Empezamos analizando al Mosasaurus de la saga jurásica en la gran pantalla para entrar en materia con respecto a sus habilidades. Y es que cabe mencionar que esta criatura, según los reportes a lo largo de los años, nos han revelado que este espécimen en particular seguía creciendo, ya que cuando la inauguración del parque, este animal medía aproximadamente unos 18 metros. Tamaño que coincide con el mayor Mosasaurus encontrado y luego, más adelante, la misma página de la Dinosaur Protection Group para el estreno de Jurassic World Fallen Kingdom estudiaba el tamaño del Mosasaurus en unos impresionantes 26 metros de largo y un peso de unas 30 toneladas, haciendo este el mayor depredador, más grande de todos los tiempos, más que incluso el Megalodon, el Lleobrodon o cualquier otra criatura marina. Como justificación, se podría decir que los científicos de InGen usaron ADN de cocodrilo para los saltos de la secuencia genética y así crearon a este reptil marino que, bueno, eso sí, pues poco tiene que ver con la realidad. El Estrategia de Jurassic World no es que juega un papel algo realmente importante, salvo porque gracias a él, como ya vimos al final de la película, fue quien derrotó a Indominus Rex devorándolo vivo. Esta acción tampoco sería muy fiel a la realidad que digamos, ya que se estableció en tiempos recientes que estos animales no podían aberturarse a tierra firme, como podría hacerlo una tortuga, ya que sus masivos cuerpos se encallarían y el animal moriría por el colapso de su propia caja torácica. Ante eso sí, pues su enorme peso que destruiría sus pulmones. Según el sitio de la Dinosaur Protection Group, el Mosasaurus para los acontecimientos posteriores a el reino caído se haya desaparecido y sin partero de Isla Nublar y catalogan a esta especie en peligro de extinción. Aparece en el Jurassic World Facts de Mattel para dispositivos móviles y por los informes y reportes que puedan aparecer, esta criatura habría sido vista por las costas de Costa Rica y quién sabe si todavía seguirá creciendo, que es probable que sí, de incluso a llegar a medir los 30 metros para Jurassic World 3 si no acaban eso sí antes con este mismo animal, ya que al librar a la criatura de su recinto en el lago, está vaga libremente por todos los mares y en ciertos artes conceptuales de este gigantesco animal hemos podido ver cómo atacaba un buque ballenero devorando a ballenas y a tripulantes. Esto sería todo sobre el Mosasaurus en la saga jurásica, ahora vayamos a ver cómo sería su homónimo según la ciencia y los últimos estudios farontológicos sobre esta misma criatura. El Mosasaurus es un género extinto de saurípsidos mosasauridos que vivieron en el Cretácico Superior hace unos 90-65 millones de años en lo que hoy es África, Europa, Norteamérica y Nueva Zelanda. Su nombre quiere decir reptil de Mosa, esto se debe a que lo primero que encontraron fue una enorme mandíbula en un valle del río Mosa, en Holanda, descubierto por George Cuvier. Estos reptiles estaban estresamente emparentados con los varanos actuales y con las serpientes y su forma corporal recuerda mucho a la de estos animales. Aunque sus dimensiones eran descomunales, pudiendo crecer hasta 17 metros algunos parientes y algunos ejemplares pues se estipula a los 20, lo que lo convertía en los segundos temperadores más grandes del mundo según ciertos estudios. Aunque hasta la fecha, uno de los reptos más grandes hallados sitúa en la longitud de este animal en torno a unos 17-18 metros. El hocico de los mosasaurus era por lo general bastante largo y lleno de dientes afilados y icónicos, incluso en el paladar. El cráneo de los mosasaurus era más robusto que el de otros mosasauridos. Con las mandíbulas estresamente articuladas con el cráneo, sus miembros en forma de aletas contaban con 5 dígitos en las frotales y 4 en las posteriores, lo cual le otorgaba cierta fuerza al desplazarse. Tenía un cuerpo aplanado y con forma de barril, ojos bastante grandes de pobre visión y bulbos olfatorios poco desarrollados. Se cree que esta criatura vivía cerca de la superficie del océano donde cazaba peces, tortugas, amonites y posiblemente mosasaurus pequeños y no parece ser que se adentrara en aguas muy profundas. El tronco terminaba en una cola larga, poderosa y aplanada lateralmente, la cual serpenteaba siguiendo el movimiento onduratorio del resto del cuerpo. Debido a su gran cráneo y fuertes mandíbulas, el mosasaurus era incapaz de engullir presas enteras como lo hacían otros como el tirosaurus. En lugar de eso, con sus dientes curvos similares a cuchillos, el mosasaurus desgarraba sus presas en piezas más manejables para ser tragadas pues más fácilmente. Los mosasaurus eran depredadores, pero se cree que ciertos individuos se especializaron en presas más concretas de otros nichos ecológicos, como alimentándose de otros grandes animales de las aguas hasta alimentos como crutáceos o conjas marinas. En definitiva, hemos podido resaltar unas cuantas características de ambas especies que realmente los diferencian como puedan ser bien su tamaño, su cabeza, forma del cuerpo, alimentación, fisionomía... La excesiva presencia de protuberancias escamosas del mosasaurus del parque llega a distar bastante de la realidad. Y ese gran cambio es debido a lo de los genes añadidos para completar la secuencia de este animal como lo fueron, pues, bien visto, la del cocodrilo. De eso es cierto parecido con estos reptiles modernos de hoy en día, como ya hemos dicho o como ya hemos mencionado anteriormente. El mosasaurus del parque tiene toda la pinta de ser el mayor depredador de la cadena trófica, ya que se alimenta ya no solo de grandes pescados, sino también de incluso grandes mamíferos o reptiles como el mismísimo Indominus rex, que no duda en devorarlo e incluso a los terranodones entran también en su menú. E incluso para futuras apariciones de este animal, seguro grandes simballenas y cetáceos estarán dentro de su lista de comida. Por otro lado, su homónimo en la realidad, a pesar de ser un predador, quizás y dependiendo de su entorno, se adaptase a presas más escuetas y simples como calamares, moruscos y frutáceos y demás pequeños animales, aún siendo eso sí un gran predador de las aguas del Cretácico. Creo que hasta aquí podemos diferenciar las características más comunes de cada animal, tanto aportado por unos informes jurásicos de la saga, como por los descubrimientos científicos. Y como podemos destacar, los dinosaurios de Jurassic Park, como bien dijo Henry Boo, no llegan a ser 100% dinosaurios, sino monstruos de laboratorio. Parecidos a dinosaurios, sí, pero que nunca llegaran a serlo 100%. Y este animal, mitad cocodrilo, mitad mosasaurus, mitad otros animales de secuencias genéticas, lo define, pues eso sí, a la perfección. En fin, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de esta ocasión. Recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí y compartir este vídeo allá donde podáis para que más aficionados a los dinosaurios descubra este pequeño canal. Sigue mis dibujos, avances, trabajos y mucho más en Instagram. Y nada más, yo soy José Roo, esto es JoséRex98, comenta, comparte, disfruta. ¡Gracias!